Hola, ¿cómo están mis queridos hablantes? Mi nombre es Luis y bienvenidas ante ustedes a este canal. El día de hoy les quiero hablar del Sol como una fuente de luz y calor o una fuente de energía, así que si se quieren enterar, quédense viendo este video. En primer lugar, hay que recordar que el Sol es la estrella principal del Sistema Solar, o la estrella del Sistema Solar, y al igual que otras estrellas, puede producir diferentes tipos de energía. El Sol puede producir los diferentes tipos de energía gracias a la fusión nuclear que se lleva a cabo dentro de él, la cual consiste en transformar átomos ligeros en más pesados de los gases que está compuesta nuestra estrella. Ahora hablemos de la potencia que tiene esta energía, ¿no? La potencia que tiene nuestra estrella es de unos 3.8 por 10 a la 26 watts, o unas 760 mil la producción de energía a nivel mundial por segundo, es decir, es muchísima potencia la que tiene nuestra estrella. La energía que produce el Sol puede ser calorífica, es decir, de calor, en donde tan solo en su superficie, la temperatura es de unos 6.000 grados centígrados por centímetro cuadrado, lo que es bastante si consideramos que la estrella tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros, lo que es 109 veces el diámetro de la Tierra. Y lo más curioso es que en la atmósfera del Sol, mientras más alto nos encontramos en la misma, pues la temperatura va aumentando, alcanzando los 2 millones de grados, lo cual ha sido un misterio en los últimos 50 años para los científicos que estudian a nuestra estrella. El calor que radia nuestra estrella llega a diversas partes del sistema solar, entre esas nuestro planeta, lo cual causa que esté calientito nuestro planeta, y junto con el efecto invernadero, pues tengamos las temperaturas que tenemos. Por otro lado, la luz que genera nuestra estrella es muy grande, pues permite iluminar el sistema solar, y sabemos que esa luz es aproximada a 250.000 velas encendidas al mismo tiempo, todo el tiempo. Son muchísimas velas. La luz que genera el Sol permite a las plantas tener el proceso de fotosíntesis, es decir, comer y hacer todos los procesos para generar el oxígeno, el cual es fundamental para la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos ese oxígeno que producen las plantas por medio de la fotosíntesis. Aparte de todo, el Sol también nos provee de otros tipos de energía que no podemos ver, como es la energía electromagnética, pues es una estrella que tiene la capacidad de generar grandes campos magnéticos acompañados de gas cargado eléctricamente, el cual puede ir a todas las direcciones del sistema solar. Y si tenemos la mala suerte, pues esa energía cargada magnéticamente podría llegar a la Tierra y afectarnos en un momento dado, ya que toda esta energía podría dañar todas las cosas que sean eléctricas, e inclusive los satélites o los cables eléctricos. Como te diste cuenta, el Sol es una fuente de varios tipos de energía, como luz, calor y otras más. Si te gustó este video, te invito a compartírselos a tus amigos, a tus enemigos, a tus mascotas. Ay, es en secreto, les gusta ver ese tipo de videos. También te invito a suscribirte al canal y a visitar mis demás redes sociales. Ya con esto, lo único que me queda decirte es que nos vemos la próxima.